buen día estas son las noticias de hoy le falla táctica de blindaje a duarte aguacate manjar de dioses comunicadora social del estado de méxico se blinda tipo duarte comenzamos a raíz de esta caricatura la comunicadora social claudiana y moreno del municipio de tlacomulco nos ha pedido un derecho de réplica debido a su falta experiencia no sabe tratar con medios se supone que los comunicadores están para proteger la imagen del municipio y de la presidenta municipal esta persona se ha dado cargos o responsabilidades que no le corresponden finalmente se le concederá su derecho a réplica pero haremos valer nuestro derecho de la libre expresión la presidencia de la república a través de la pgr inició acciones ante la suprema corte de justicia de la nación contra el blindaje de los gobernadores de veracruz y quintana roo los recursos interpuestos por la pgr buscarán evitar las violaciones de este sistema anticorrupción recientemente los congresos estatales de quintana roo y veracruz aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del sistema nacional anticorrupción por instrucciones del presidente enrique peña nieto esta mañana la procuraduría general de la república presentó ante la suprema corte de justicia de la nación acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y los gobernadores de quintana roo y veracruz para evitar la violación de los principios del sistema nacional anticorrupción lo que en esencia se ha solicitado en las acciones de inconstitucionalidad es que la suprema corte de justicia de la nación advierta que las entidades federativas mencionadas carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y lo que es más que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias por lo visto estos gobernadores no han sabido ocultar sus fechorías estaremos detrás de todo esto el precio del aguacate en algunos estados ha llegado hasta 95 pesos pero nadie se explica por qué su alza se debe a factores climáticos afectando su producción gaby ramírez nos tiene más información el incremento del aguacate corresponde a la cosecha de mayo y junio de manera cíclica cada año en estas fechas hay más escasez de aguacate en las huertas en la central de abastos de la ciudad de méxico se venden 45 pesos aunque las tiendas de autoservicio llegan los 95 pesos su alza se debe principalmente a factores estacionales relacionados con el clima las sequías y las lluvias han afectado su producción además en lo que va del año el consumo del aguacate en eeuu ha aumentado un 25 por ciento más esto significa que hay mayor oferta que demanda y por lo tanto el precio se encarece dereza mail se convirtió en la segunda mujer en dirigir el gobierno británico al asumir el cargo de primer ministro y chel blanco nos tiene más detalles el pasado 13 de julio teresa mail se convirtió en la nueva primera ministra británica tras recibir el cargo de la reina isabel de formar un gobierno que tendrá la difícil tarea de implementar el brexit una de sus primeras decisiones fue nombrar a philip jamón como ministro de finanzas en reemplazo de george osborn brexit significa brexit y haremos de ello un éxito aseguró me el lunes acabando con las esperanzas de quienes soñaban con la milagrosa permanencia de la unión europea me ya advirtió que no se activaría el artículo 50 del tratado de lisboa que desencandena el proceso de salida de la unión europea antes de finales de año el presidente de la comisión europea john claude junger insistió a me que inicie pronto las negociaciones los años 90 regresaron y regresaron para hacer historia javier ramírez nos tiene más información la fiebre pokemon ha regresado la semana pasada ni andy que estudios lanzó en algunas partes del mundo pokemon go una aplicación de realidad aumentada en la cual podemos interactuar con nuestro entorno natural y capturar dichas criaturas pero no todo es color de rosa desde el lanzamiento de la aplicación muchos accidentes han ocurrido debido a que las personas no despegan los ojos de sus dispositivos móviles han ocurrido distintos accidentes desde personas que chocan con otras hasta personas que han sido atropelladas pero eso no es todo una joven en eeuu encontró un cadáver mientras jugaba pokemon go además han tenido reportes de que muchos ladrones utilizan las poque paradas que son puntos de reunión para que los usuarios recolecten ítems y una vez que los jugadores llegan a estas los ladrones aprovechan y asaltan a todas ellas en esta nueva sección de historias de vida nos invitaron a conocer la casona que tiene más de 400 años de historia mao durán tiene más detalles que fueron sorprendentes y chécalo porque si fueron en esta noche lluviosa y con muchos truenos pues gracias al norte del estado de méxico nos encontramos en esta nueva temporada que son historias de vida del programa las voces estamos recorriendo diferentes partes del estado de méxico así que aquí la invitación para todos los municipios que nos quieran invitar para que podamos ir a los a cualquier lugar sobre todo a casas abandonadas casas con historia casas con mucha leyenda y pues esta casa se encuentra aquí en el norte del estado de méxico una casa que ya tiene más de 400 años y pues qué les parece si los invito para que veamos esta cápsula de esta casa abandonada en el norte del estado de méxico la leche de脑 Ta孔 sixty un plenado en el norte del estado de méxico la tristeza serán y aquí como dice aquí pues es toda la energía que está en el pasillo aquí no había lumbre porque dicen es que es humo no yo 8 años que estuve en el rancho cuando fui a sacar las fotografías yo no tengo no había lumbre porque lo pensé no va a salir en la fotografía es toda la energía que se centra en ese camino de los pinos las personas que vivieron la esclavitud de adentro del rancho no sé si les dije que había un había tres cuatro árboles de capulín si esos cuatro árboles de capulín era donde colgaban a los esclavos al bueno a la gente que servía y para el rancho y yo ya en mi cabeza que los bajara que los este porque ya querían descansar y bueno pero si ustedes ya están juntos que no dice y ustedes a lo mejor nunca se han dado cuenta que usted baja un cuerpo de que lo hayan alocado lo baja pero su energía se queda colgando no descansa hasta que no llegue alguien o tumbe el árbol para que el árbol caiga y esté a red de piso y ellos puedan ya agarrar su camino ustedes qué opinan en casita los invitamos a todos los municipios para que nos inviten a ir a los lugares donde donde creen ustedes que hay una historia donde creen ustedes que hay leyendas para que todos ustedes las puedan conocer sorprendente no y bueno hemos llegado al final de esta emisión recuerden seguirnos compartirnos y darle like ojo nosotros podemos estar en tu municipio historias de vida es lo que nos hace diferencia hasta la próxima soy iván samuel suscríbete